En los bordes de algo que termina, uno ya no sabe si saltar o quedarse a mirar como las ruinas crecen. Y si ya nunca dejo la puerta abierta, no es porque no tenga esperanza, sino porque no creo en las puertas. No sé si es posible salvar el abismo entre dos mundos, entre dos cuerpos, entre dos bocas que se mueven sin emitir ningún sonido. No sé si es posible hacerle frente al frío de los pies descalzos sobre las baldosas, al frío que sube como un insecto por el cuerpo. El cuerpo se mueve sin emitir ningún sonido. La piel contra la piel, como si hubiese guerra, como si te mirara y en mi mirada ya te estuviera deformando. Y no sé si es posible salvar el abismo entre dos ojos que se oponen. Tocándote, tocándome, el cuerpo era lo único recíproco. La luz es la continuidad de la luz. El recorrido de la luz a lo largo de mi pasillo, como una mano que avanza tanteando la superficie uniforme de la pared. Como un cuerpo que se mueve a tientas recordando los pasos que todavía faltan hasta el final del corredor. La mano acaricia la pared como si acariciara un cuerpo líquido, homogéneo. La luz interrumpida en una casa que conozco de memoria es también un ejercicio de renuncia. Dispongo de esta casa, de sus interferencias, de las interrupciones que sus paredes generan en la luz. Dispongo de esta casa vacía, vaciada como si en ella nunca hubieras habitado, como si en ella nunca te hubiera permitido entrar. En esta desprotección está la intimidad. Me abro camino a través de tu imagen, igual que un reguero de agua crea su caudal entre la arena blanda, con la violencia suave que supone sesgar aquello que no pone resistencia. ¡Gracias! ¡Gracias!